Marga Ferré, ¿y después de esto qué? Pues después de ese éxito de la Guardia General, seguir acumulando fuerzas. Queremos mostrarle no solo al gobierno, sino más a los empresarios, a la FUE, que somos más, son millones y millones de trabajadores y trabajadores españoles que nos estamos de acuerdo, no solo con las reformas, sino además como se están haciendo las cosas. Así que yo muy contenta, en el proceso de acumulación de fuerzas, de que vamos avanzando, vamos a ganar. Muy contenta. Gracias.